Saludos amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo yo soy Fede Félix en esta ocasión les voy a llevar información sobre esta zona que es actualmente monitoreada por el centro nacional de huracanes en aguas de el pacífico próximo a la costa azul del territorio de México les llevaré las últimas actualizaciones sobre este sistema veremos las proyecciones del modelo americano y modelo europeo con relación a las mismas les pido que se suscriban a nuestro canal para usted suscribirse debe buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación también les pido que se queden hasta el final del vídeo para que puedan ver el pronóstico sobre esta zona y hacia donde pudiera dirigirse vamos inmediatamente entrar en detalles tenemos esta área que es marcada por el centro nacional de huracanes y en el boletín más reciente emitido justamente en la tarde de hoy pues mencionaban que este sistema o una zona pudiera desarrollarse en esta área donde marca el centro nacional de huracanes con probabilidades de desarrollo ciclónico la cual en lo más adelante pudiera tal vez encontrar esas condiciones a medida que se desplazan hacia el noroeste vamos a ver qué dice el centro nacional de huracanes en su más reciente boletín pues indicaban lo siguiente es probable que se forme una amplia zona de baja presión cerca de la costa sur de méxico a principios de la próxima semana las condiciones ambientales se esperan sean propicias para algún desarrollo de este sistema a mediados de la próxima semana mientras se mueve hacia el oeste cerca de la costa sur y suroeste del territorio mexicano probabilidad de 0% en las próximas 48 horas y 30% en los próximos cinco días a medida que el sistema se desplace hacia la costa o sobre en la en la cercanía de la costa sur y suroeste del territorio de méxico podemos ver aquí el área el sistema pudiera encontrar esas condiciones propias para evolucionar a un sistema ciclónico ahora bien en cuanto a su ruta pues afortunadamente los modelos de pronósticos indican que pudiera curvar antes de llegar hacia el área de las bajas californias pudiera curvar hacia aguas abiertas del pacífico indican los modelos de pronósticos todo claro hasta este momento con la proyección de este sistema pero es bueno también mencionar que es un sistema que ni siquiera existe y si es un sistema que todavía no existe no se puede asegurar desde ya que este sistema pues curve definitivamente hacia aguas del pacífico porque es un sistema que está en desarrollo y pudiera surgir bastantes cambios con relación a lo que es su posible ruta incluso hasta con su intensidad en cuanto a la intensidad precisamente los modelos muestran que si se va a desarrollar pero justamente en esta área del pacífico no llegando hacia la zona de las bajas californias usted escuchó el centro nacional de huracanes le otorga 30 por ciento de probabilidades en los próximos cinco días y probablemente pues continúe subiendo la probabilidad de desarrollarse esta zona vamos a ver entonces esta imagen satelital y aquí podemos ver en ella toda esta nubosidad que actualmente pues luce en la costa sur del territorio de méxico en el área del pacífico y también ingresando hacia otras áreas del mismo territorio de méxico y llegando hacia centroamérica toda esta nubosidad pues ha producido lluvias importantes sobre esos territorios y también continúan produciendo lluvias importantes sobre el territorio de centroamérica actualmente producto de toda esta área de humedad que abarca todas esas zonas vamos a ver entonces según el modelo americano el posible desarrollo de esta área que actualmente es monitoreada por el centro nacional de huracanes tenemos aquí toda esa nubosidad y probablemente de ahí surja un sistema ciclónico podemos ver cómo empieza a desarrollar un sistema de baja presión pues luego este primer sistema de baja presión ingresa hacia el territorio de lo que es el territorio de méxico pues queda ahí y luego de ahí empieza a regenerarse un nuevo sistema que es este que podemos ver el cual se mueve hacia aguas del pacífico como un sistema bastante fortalecido podemos asegurar prácticamente es muy probable que se se presenten bastante lluvias en parte del sur del territorio de méxico para los próximos días en la costa del pacífico hay bastante lluvias y va a ocurrir bastante lluvias para los próximos días según la proyección de la mayoría de modelos en cuanto al sistema puede ver usted como curva hacia aguas del pacífico donde no llega hacia el territorio de las bajas californias al menos hasta este momento esta es la proyección del modelo americano con relación al desarrollo de esta zona que actualmente está siendo monitoreada por el centro nacional de huracanes en cuanto al modelo europeo tiene un panorama similar muestra también un desarrollo de esa zona el cual pues curva hacia el área del territorio hacia la zona de el pacífico y no ingresa directamente hacia las hacia la zona de las bajas californias también muestra bastante nubosidad para el área de el pacífico podemos verlo en este punto aquí en la zona del territorio de méxico y también bastante nubosidad para los próximos días sobre territorio de centroamérica es lo que muestra actualmente los modelos de pronósticos con relación al desarrollo de esta zona y ambos modelos americano y europeo coinciden de que probablemente este sistema no llegue hacia el área de las bajas californias sino que curve hacia aguas del pacífico así que pendientes de todos modos a esta zona vamos a ver qué sucede con ella más adelante si finalmente se cumple este pronóstico de que se mueva hacia aguas del pacífico tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes